El protagonista de hoy nació en Andalucía el 25 de enero de 1943. Se dice que este personaje mató a unas 48 personas, aunque las autoridades solamente pudieron probar 7 de ellas. Manuel nació en el seno de una familia humilde. Al nacer, su madre murió en el parto, así que su abuela se tuvo que hacer cargo de él. Su padre se dedicaba a la venta de arrope, de ahí su apodo, el arropiero. El arrope es una especie de jarabe o mosto que al cocerlo toma una consistencia espesa y durante la cocción se le añade alguna fruta. Se utiliza en la elaboración de envases o como condimentos para la nata o frutas. Pero su padre desapareció al poco de nacer él, así que fue su abuela la que tuvo que hacerse cargo de él y de su hermana. Se dice que Manuel fue blanco de muchas palizas por parte de familiares, por lo que comenzó a retraerse y a ser un niño extremadamente introvertido. Acudió al colegio pero nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Además, sufría de tartamudez y dislexia, lo que agravó su introversión y su agresividad. En el año 1971 Manuel contaba con 18 o 19 años. A esta edad fue llamado a la mili e ingresó en la legión. La legión española es un cuerpo de élite militar terrestre. Allí fue donde aprendió el golpe del legionario, ataque que más adelante le serviría para llevar a cabo algunos de sus crímenes. Manuel tenía una rara enfermedad reproductiva llamada anaspermatismo. El anaspermatismo es la ausencia de eyaculación, así que sus relaciones sexuales podían durar horas, y esto le hizo estar muy cotizado entre hombres y mujeres. También se decía que sufría ataques epilépticos, pero esto nunca pudo comprobarse, aunque sí le sirvió para abandonar el ejército. A partir de este punto, con 18 y 19 años, se sabe que estuvo en Francia, Italia, España, pero sin un trabajo fijo. A estas alturas también se sabe que había empezado a consumir estupefacientes, por lo que, para poder permitirse las drogas y sobrevivir, allanaba viviendas, robaba y se prostituía. En definitiva, vivía como un mendigo. Su primer asesinato lo cometió el 21 de enero de 1964, con 20 años, apenas unos pocos días antes de cumplir los 21. Se encontraba en Barcelona, en la playa de Llorach. Otro hombre, Adolfo Folch, había ido a la playa a recoger algo de arena, y decidió echarse una plácida siesta. Una siesta de la que nunca despertaría. Ya que, por desgracia, Manuel Delgado se acercó a él con una piedra en la mano y sin piedad comenzó a darle en la cabeza hasta romperle el cráneo, lo que le provocó la muerte instantánea. Cuando Manuel soltó la piedra que llevaba en la mano, le robó la cartera y el reloj. No volvería a matar hasta pasados tres años. En la isla de Ibiza, una joven estudiante francesa de 21 años, Margaret Ellen, se encontraba de fiesta con un norteamericano, Jules Morton, en la mítica discoteca Lolas. Habían consumido LSD y otras drogas. Cuando se cansaron del sitio, decidieron seguir la fiesta en una casa abandonada, en Cannes Planes. Cuando terminaron la fiesta, buscaron allí mismo un rincón donde dormir. Durante la noche, Jules se despertó al escuchar un ruido proveniente del exterior, y salió a investigar dejando la puerta abierta. No vio nada, pero en ese momento decidió volver a su apartamento, dejando a Margaret sola en aquel lugar abandonado. Manuel aprovechó que Jules había dejado la puerta abierta para entrar en la vivienda y encontrar a Margaret durmiendo, la cual, al notar algo extraño, despertó. Y es que nuestro protagonista la estaba tocando. Margaret se asustó e intentó huir, y en ese momento se produjo un forcejeo, terminando este por violarla y asfixiarla con una almohada. Pero no solo esto. Además, le asestó a Margaret una puñalada con un estilete, lo que terminó con su vida. Manuel, al comprobar que la chica no respiraba, se largó de allí, no sin antes robarle unos 8.000 pesetas, que son unos 50 euros, una cadena de oro, 100 francos, y se largó de allí, no sin antes robarle todo lo que tenía. 50 años después, en la isla todavía se recuerda, ya que causó un gran impacto. En 1968 se produciría el tercer asesinato. En los alrededores de Chinchón, un municipio de España, se encontraba a Venancio Hernández, el cual se dirigía por uno de los caminos a una de sus propiedades, con tan mala suerte de cruzarse con Manuel. Este le pidió comida o algo de limosna, pero Venancio le contestó que se buscara un trabajo. A Manuel no le sentó nada bien esa respuesta y le propinó el golpe del legionario, el cual consistía en propinar un fuerte golpe con la mano abierta en el cuello de la víctima, arrebatándole la vida a Venancio. Manuel arrojó el cuerpo al río Tajuña, el cual estaba muy cerca, y después continuó su camino. Como ya he dicho, Manuel también se prostituía y esto le llevó a conocer en un bar a Ramón, un barcelonés con el que de vez en cuando tenía relaciones sexuales a cambio de 300 pesetas. El 5 de abril de 1969 le pidió 1000 pesetas para solucionar algo urgente. Ramón le dijo que sí, pero que se lo daría después de su encuentro, pero no fue así. Ramón no llevaba tanto dinero encima en ese momento, y Manuel lleno de rabia le asestó el golpe del legionario, dejándolo inconsciente unos segundos. Manuel, al darse cuenta de que retomaba la consciencia, cogió una silla que había en la habitación y comenzó a darle golpes sin parar sobre la cabeza, hasta que le rompió el cuello. Hay rumores que dicen que a la mañana siguiente unas limpiadoras encontraron el cuerpo de Ramón, moribundo en el suelo de la habitación, pero que terminó muriendo en el hospital. De todos los asesinatos probados, su quinto fue el que más sobrecogió a la opinión popular. Anastasia Borella Moreno, de 68 años. Esta señora trabajaba en la cocina de un bar de Matarú, una localidad de Cataluña, España. Pues bien, el 23 de noviembre de 1969, Manuel tenía la necesidad de tener relaciones con una mujer, y al cruzarse con Anastasia, Manuel ni corto ni prezoso le propuso tener sexo, a lo que la señora muy molesta le dijo que no, y amenazó con llamar a la policía. Manuel de nuevo enrabiotó y con un ladrillo comenzó a golpear la cabeza de la señora, la cual murió instantáneamente. Manuel, para intentar ocultar el cuerpo, lo arrojó a un arroyo cercano, pero al comprobar que el cuerpo todavía era visible, bajó para intentar ocultarlo mejor. Cuando estaba junto al cadáver, se sintió excitado, y sin pensarlo dos veces, practicó la necrofilia con aquel cuerpo sin vida. Durante los próximos cuatro días, iría aquel arroyo a practicar sexo con aquel cuerpo, pero unos niños encontraron el cadáver. Manuel fue detenido poco después y alegó que veía el cuerpo de aquella señora como el de una chiquilla de 19 años. Manuel volvió a tener contacto con su padre en 1970, y se traslada al puerto de Santa María, en Cádiz, para ayudarle con la venta de arrope. Allí conocería a Toñi, con la que comenzaría una relación. Se dice que Toñi era disminuida psíquica, pero que tenía un gran apetito sexual. Por otro lado, el padre de Manuel tenía un amigo, Francisco, y el 3 de diciembre de 1970, se dirigían en moto, Manuel y Francisco, no se sabe muy bien dónde. Y durante el camino, Francisco le hizo varias caricias a Manuel. Le sentó tan mal que detuvo la moto y le golpeó, como no, con el golpe del legionario, dejándole sin respiración durante unos segundos, pero que no llegó a perder la conciencia. Francisco, en cierto momento, insultó a Manuel, y éste le volvió a golpear, y Manuel arrojó a Francisco al fango de un río que había allí cerca, boca abajo. El cadáver apareció poco después, 12 kilómetros río abajo. En este punto, un cuerpo de seguridad del estado de la brigada de criminología se puso a investigar. En principio, el forense determinó que la causa de la muerte de Francisco había sido por falta de oxígeno, pero el agente, Salvador Ortega, para nada le convencía el resultado de la autopsia, y terminó demostrando que había sido un crimen. El 14 de enero de 1971, Manuel se encontraba teniendo relaciones sexuales con su novia, pero en cierto momento se pusieron a discutir, y Manuel acabó con la vida de Toñi y arrojó el cadáver entre unos matorrales. Durante los días posteriores, volvería a ir allí para mantener relaciones sexuales con el cuerpo sin vida. Tras una larga investigación, Salvador Ortega detuvo a Manuel. Durante el interrogatorio, el agente se ganó la confianza de Manuel, y éste empezó a confesar no sólo el asesinato de Francisco y de Toñi, sino que confesó con detalles la friolera de hasta 48 asesinatos. Mientras confesaba el asesinato de Antonia, dijo, Lo hicimos, como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando me negué, ella me insultó y me dijo que no era hombre, pues otros se lo habían hecho. Entonces le pegué un golpe, y como no se callaba y me seguía insultando, le puse al cuello los leotardos que se había quitado y apreté hasta que se murió, mientras le hacía el amor. Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles, y hubiera vuelto hoy si no me hubieran detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto. ¿No era mi novia? Entonces, ¿no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes? La policía rebajó los 44 asesinatos hasta los 42, ya que los demás supuestamente no se habían producido en territorio español, y de esos 22, solamente pudieron probar 7. Manuel estuvo en prisión preventiva durante 6 largos años, ya que no conseguían ningún abogado que quisiera defenderle. Finalmente, por causas de la ley de enjuiciamiento de la época, el caso se archivó, pero Manuel fue encerrado en el centro psiquiátrico de Carabanchel. Allí se le diagnosticó que tenía el cromosoma X y Y. Los que poseen esta alteración suelen tener problemas de aprendizaje y de comportamiento. Fue trasladado en varias ocasiones de centro. Estuvo en Font Calend, Alicante, o en Santa Coloma del Gramanet, Barcelona. Durante su reclusión dejó de jactarse de sus asesinatos y de tener problemas con otros reclusos, y consiguió permisos para poder salir a pasear a pesar de sus problemas con la esquizofrenia, cuadros de delirios y de desorientación tanto de tiempo como de lugar. Manuel fue puesto en libertad a causa del cambio del código penal, por lo que no llegó a cumplir el total de su pena. Tras 22 años a disposición judicial, fue puesto en libertad. Manuel Delgado Villegas murió el 2 de febrero de 1998, en Barcelona, a causa de una enfermedad pulmonar provocada por el tabaquismo. ¿Qué opináis sobre este caso? Me interesa muchísimo vuestra opinión. A día de hoy en España se ha vuelto a cambiar el código penal, y muchos criminales sexuales se están aprovechando para rebajar sus penas o salir de la cárcel. ¿Lo veis correcto? ¿Pensáis que están actuando bien nuestros políticos? Me gustaría saber de verdad qué pensáis. Así que podéis escribirlo abajo en los comentarios y estaré encantado de comentarlo con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y darle a la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Eso también me ayuda para seguir investigando otros casos, y traerlos y compartirlo con vosotros. Ha sido un placer y hasta el próximo vídeo.